Si tú la encuentras y hablas de mí Te ruego no digas que no soy feliz Mas dile que al tiempo al fin me rendí Tú miéntele por carita que ella nunca sepa Que paso las noches bebiendo en el bar Que desde aquel día dejé de soñar Y que en realidad no la puedo olvidar Y cuéntale que estoy muy bien Que nunca sienta culpa Amiga tú dile que yo me la saqué del corazón Que hizo bien al terminar conmigo esta historia Tú sabes muy bien lo que es el amor Ninguna en el mundo me puede entender Mejor que tú, pues tú quieres también Recuerda las veces que yo te escuché Y que con cariño yo te maltraté Cuando tú llorabas, sufrías por él Ahora tú, ayúdame Dile que no la pienso Que paso las noches con otra mujer Que si me ha dejado no me ha hecho sufrir Dile lo que quieres más a la reír Amiga tú sabes muy bien Que no es así, no la olvide Que sin su amor no sé vivir Que no hay razón para existir Amiga tú dile que yo Me la saqué del corazón Que hizo bien al terminar conmigo esta historia Amiga tú sabes muy bien Que no es así, no la olvide Que sin su amor no sé vivir Que no hay razón para existir Amiga tú dile que yo Me la saqué del corazón Que hizo bien al terminar conmigo esta historia Que hizo bien al terminar conmigo esta historia Que hizo bien al terminar conmigo esta historia Aunque me la hicimos en kíman Que hizo bien al terminado conmigo esta historia